Hola, soy Ana Quintana de Inmobiliaria Magnolia Homes y lo que quiero comentarte hoy es sobre la negociación de la venta. Para ambas partes, una venta es la transacción o una de las transacciones más importantes con mayor impacto económico que hayan tenido en su vida. La negociación en una venta es la parte más estresante y delicada que puede haber. Y por ello puede que por pequeños detalles o malentendidos la venta se pierda. Me encanta ayudar a mis clientes en el proceso de negociación para que cuando una compra-venta se presente consigan un resultado satisfactorio. Mi trabajo como agenda inmobiliario profesional incluye escuchar a ambas partes, entender lo que quieren y despejar cualquier duda inconveniente que se presente en el camino. Y con técnicas de negociación ayudar a ambas partes a llegar a un final que ambos quieran. Es decir, para el vendedor vender su casa y para el comprador comprarla. Si tú también quieres que te ayude con una negociación y con el proceso de venta, llámame. Gracias y nos vemos mañana.